¿Qué pasa si alguien ve algo sospechoso? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, entonces si alguien ve algo sospechoso, inmediatamente lo sube al WhatsApp, para que todo el mundo tomemos... y cuando ha habido algún incidente, nos hemos apoyado con actos de presencia. ¿Les ha dado resultado? Nos ha funcionado. Tenemos también aquí farderas o farderos, también tenemos gente que viene a tratar de hacer uso de cambio de billetes falsos, robos hormigas, asaltos a mano armada. Aquí debe de haber un poco más de presencia policíaca, debe de haber siempre vigilancia, porque la posición de la policía preventiva o la estatal es disuadir posible un acto delictivo. Los ambulantes van a estar o quieren estar donde pasa el tráfico de la gente. A nosotros nos piden, por ejemplo, imagen urbana, que quitemos los cintillos que tienen nuestros toldos. Muy bonito todo eso, pero de nada nos sirve que tengamos fachadas muy bonitas si vamos a estar bloqueados por comercio, como son los de discos ambulantes, los de joyería, de pantalones y todo. Ese ya no es comercio tradicional. ¡Suscríbete al canal!